María, ¿estás bien? Es que no sé si ríes o lloras, María, que solo escucho el audio. María, ¿qué pasa? No, que estoy bien, estoy bien, estoy fenomenal. Que si puedes... Puedes continuar tú. Sí, yo puedo continuar si me da permiso el director, María, pero ¿me dejas un poco preocupada? Vamos a ver, María, ¿pero te estás riendo o estás llorando? María, hoy está pasando de todo en este programa, María. Kiko Rivera ha explotado, ¿no? Kiko Rivera ha explotado.